¡Mierda, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! Llegado el momento, la tinta del alma de hablar... ¡Sí, mentira! ¡Mierda, Dios mío! ¡Sí! Esperé mucho tiempo a ver si te hablaba sin luz ¡Mierda, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! He revisado el pasado de los rojos que me he portado ¡He sido el calor! ¡Y sin grabado! ¡Muchos han tratado! ¡No a este modo a esto me he llevado! ¡Y un trito brillado! ¡Mierda, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! ¡Oye, hasta los vencedores están buenos aquí! ¡Mierda, Dios mío!